Tu gracia, me basta tu gracia Tu amor, a mi me cautivo Tu verdad me hace libre Tu amor me sostendrá Me sostendrá Libertad, salvación, redención Y tu paz Encontré la única verdad Que me guiará por la eternidad Yo te seguiré, te alabaré Por siempre Yo buscaba Lo que todo el mundo quiere Pero me llamaste Y es impresionante, Señor Tu verdad me hace libre Tu amor me sostendrá Libertad, salvación, redención Y tu paz Encontré la única verdad Que me guiará por la eternidad Yo te seguiré, te alabaré por siempre Libertad, salvación, redención Y tu paz Encontré la única verdad Que me guiará por la eternidad Yo te seguiré, te alabaré por siempre Tu verdad me hace libre Tu amor me sostendrá Tu verdad me hace libre Tu amor, tu amor me sostendrá Me sostendrá Libertad, salvación, redención Y tu paz Encontré la única verdad Que me guiará por la eternidad Yo te seguiré, te alabaré por siempre Libertad, salvación, redención Y tu paz Encontré la única verdad Que me guiará por la eternidad Yo te seguiré, te alabaré por siempre Por siempre Por siempre Yo te seguiré, te alabaré por siempre Y tu paz Te alabaré por siempre Y tu paz Encontré la única verdad Yo te seguiré, te alabaré por siempre Por siempre